Cambio de tema ¿Os acordáis de... no sé si habéis visto un vídeo que a mí me tiene fascinado lleva ya unos días, es un cómico de Ghana primero creíamos que era un presentador luego nos dijeron que era un cómico a mí me gustaba más cuando decían que era un presentador es un cómico de Ghana que se ha hecho viral por cómo lee los resultados de la liga inglesa mira Sunday What? No ¿A qué hubiera molado que fuera de verdad? Pues a mí me alegró el día, yo me descojonaba por casa ¿Qué te pasa? Y digo, mira, hay un señor muy raro Bueno, y ya luego me he calmado un poco porque no puedo estar todo el día con este vídeo tengo cosas que hacer, pero es que resulta que Raúl Pérez, nuestro compañero, ha descubierto que hay un momento en la lectura de los nombres y resultados en el que dice ¿Viene Berto? Se lo pregunta ¿Viene Berto? Escuchad ¿Viene Berto? Por favor ¿Lo puedes volver a poner? Es que me tiene el corazón robado ¿Lo puedes volver a poner? ¿Viene Berto? Y luego, espérate, él mismo se responde Mira ¿Viene Berto? No Pues te equivocas porque ¡Viene Berto! ¡Viene Berto! ¡Viene Berto! ¡Viene Berto! ¡Viene Berto! ¡Viene Berto! El cojinero, señora El tío buenísimo, ¿eh? Muchas gracias El cojinero Yo era de pelos, tío No había dado cuenta Mira que he visto el vídeo yo también Yo tampoco, tío ¿Viene verdad? Raúl Pérez, claro, es un cirujano De la imitación de la voz Examina todo y ha encontrado ¿Viene verdad? No, dice Bueno, ¿cómo estás, cojinero? Vaya tinglao, llevas aquí montado Bien, bien, yo así más cómodo, ya lo sabes Yo siempre monto el palomar Y nunca mejor dicho porque vuelvo como humano Después de dos semanas de... como pájaro Es verdad, es verdad Me encuentro guapísimo ahora ¿Sí, no? Sí Bueno, no te quedaba mal lo de pájaro, ¿eh? Hostia, pero qué mala falla tenéis Me encuentro guapísimo ahora ¿Queréis...? Así que el chaval tiene autoestima, coño ¿Queréis que os avise cuando sea un chiste? Para que no os perdáis Cabrones Hombre, tío, es que yo he venido dos semanas a este programa así Con esta imagen Ya, claro Y yo ahora me encuentro guapísimo Sí, sí, sí Más humano, humanizado, ¿no? No, más humano, no Guapísimo, no me entiendes, Juan Sí, 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 sí Lo entiendo perfectamente Cojones Igual a vosotros produce una disonancia cognitiva Que yo diga que me encuentro guapísimo Ya, ya Yo me encuentro... y lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Para subirse la autoestima Porque siempre la gente... Os estáis arreglando para estar guapísimos Es un error Ya Yo digo no O por lo menos no siempre Hay que alternar estados de belleza con estados de extrema fealdad Porque si no, no lo notáis cuando estáis bien ¿Sois tontos o qué? Claro De vez en cuando poneos la ropa que peor os siente Os peináis de la peor manera Buscad vuestra peor versión Y luego para arriba Claro Si siempre vais a tope Esa gente que va siempre a tope Yo siempre de punta en blanco Una mierda para ti Ya Porque eso es vuestro suelo Claro Entonces os vais a ver mal siempre Es verdad Lo mismo digo con la higiene Siempre lo he defendido La higiene, bien La higiene, bien Hay que lavarse Sí, siempre Por descontado Pero Pero Coquetead con el lado oscuro Ya De forma puntual Por supuesto Explorar vuestros propios límites Qué mejor oportunidad Nos ofrece este momento histórico Claro No sabes lo que es un buen baño Hasta que se vuelve realmente necesario Ya Cómo saber Un momento Creo que os interesa Yo creo que mucha gente Ha coqueteado con eso Creo que os interesa Cómo saber si lo están haciendo bien Si es más karcher que ducha Ya Vale Esa es la prueba La costra, ¿no? La costra La costra sería el límite, ¿no? Es la costra Costra En catalán es crosta Sí, ahí hay una putadilla En todos los catalanes Siempre vamos de culo con esa palabra Crostra Crostra, crostra, crostra O pon dos Crostra Crostra, sí ¿Costra? ¿Viene Berto? ¡Costra! ¡Costra! ¡Eisleand! Qué tío, de verdad Sí, sí Oye, el community manager De este programa Es muy bueno ¿Eso estamos de acuerdo o no? Sí, sí ¿Y qué se llama? Me han dicho Sí, sí Bueno, pues de toda mi etapa pollo Porque yo Igual que Picasso Tenía la etapa azul Yo tuve mi etapa Etapa pollo Sí, sí, sí Llamarme pretencioso Me gusta referirme a ella Como la etapa pollo Claro, claro El mejor chiste Lo hizo el community De este programa No lo hice yo Sé por dónde vas Vamos a verlo Este es un tuit Del community ¡Oh, mamá! Esto sería constitucional Ya, ya Ahí lo dejo Ahí lo dejo Sí, señor Bravo, Quique Bueno, quería señalarlo Gracias, enhorabuena Sí Un comentario He mirado comentarios Ah, sí Sobre mi etapa pollo Un comentario que leí sobre el asunto Es este Sora, que dice Para una vez que veo el programa Sin fumarme un porro Y pasa esto Ya podríais avisar Claro, claro A ver Lo podríamos avisar Sí Pero no me parece un colectivo El de los consumidores de porro Al que sea fácil avisarle de las cosas Claro, claro A ver Y que se lo tomen en serio, ¿no? Tienen unos tempos Ya Yo entiendo que esta imagen Que se produjo en el programa En el plató la semana pasada Pueda ser un poco difícil de leer Yo entiendo que esta imagen Si tú Sí, sí, sí Caes directo en el programa En este momento Claro Puedes pensar que algo se ha roto En la realidad Ya, ya Aquí En esta imagen Se podría incluir un mensaje Estoy de acuerdo Aquí podrías poner Pum Oye, alerta THC Exacto, sí Pero claro Si has consumido THC Cuidadín, ¿no? Pero claro Tú imagínate avisar a esa persona Oye, que están Echando contenido para porro Y tú Ahora voy Espera ¿Dónde tengo aquello que es importante? Tengo que buscar esto que... Un perro ¿Desde cuándo tengo un perro? Son súper inteligentes esos animales Creo que puedo hablar con él si me concentro Me he cagado Y claro, cuando Cuando al final Claro, claro De todo este proceso Tento Cuando localizas la tele Al final de este proceso Seguramente están echando ya la resistencia Así que tranquilo Sí Ahí todo el contenido produce daño cerebral Sí, sí, sí Se va a sentir como en casa Sí, sí, sí Bueno Ahora que dices eso No sé si te lo he contado alguna vez en la radio En nuestra primera etapa Estoy un poco nostálgico Ya me perdonaréis Este año lo tiene, ¿eh? Sí, lo tiene, ¿no? Sí Pues nuestra primera etapa Bueno, cuando ya empezamos esto de la tele Realmente estos momentos pollo Que tú has llevado a lo más grande Sí Momentos como Julio Iglesias en la sexta Sí Sí, recordados Sí, sí Pero antes ya habíamos hecho cosas Recordemos que en estos programas Salía un señor con orejas de plástico Y gafas de sol Que se llamaba Palomino Sí Y decía Sí, sí, sí Yo caí en el caldo ya O sea, yo era un hueso de jamón Que caía en un caldo ya espeso Correcto, correcto Por usar una analogía Pues una vez una chica por la calle me dice Mira, mi novio y yo En aquella época veíamos el programa Y por lo que fuera Pues tomábamos hierba ¿Alguna sustancia? Hierba medicinal O sea, aliñaba el programa Sí Y debo decirte que una vez En una sección de Palomino Bajo los efectos de la hierba medicinal Dice Nos caímos Y me rompí un brazo O sea Hostia No podían tenerse de pie Ya, ya Pero al mismo tiempo No podían desengancharse De lo que estaba pasando Y en esas que tropezaron los dos Y ¡pa! Se rompió el brazo A lo que para lo menos seguía Ellos Fumaos Con el brazo roto No, no lo recomiendo Dice un infierno Un infierno Yo recomiendo ver el programa en crudo En seco Claro Pues si no es que te hace gracia todo también Claro, es verdad Sí, sí, sí Vamos con la sección ya Porque todo esto era Paja Prolegómeno Paja, ¿no? Era paja Venga En esta sección anteriormente Descubrimos que existe una ginecóloga Que se llama Débora Labios Sí, es verdad Esto ya se comentó aquí Y no es un nombre artístico Esta semana me alertan Sobre la existencia de una doctora Llamada Escaso Suero Escaso Doctora Me parece maravilloso Continuemos Va, venga Para atender la siguiente consulta Primero necesito que conozcáis a mi nuevo amigo Que es Binario Fuente Binario Fuente Es este ser Que es binario Por un lado está contento Por el otro lado está triste Contento, triste, binario ¿Vale? Es como el buena fuente de Schrodinger ¿No sabes? Bueno, como la persona, ¿no? Sí, pero si lo pones así No sabes Ya, es verdad Contento Bueno Qué cabrones Pues eso Me hicieron hacer una foto Y digo, ¿para qué? Dicen, ¿para una cosa? Pues tú tienes que preguntar, coño Hombre, ya pregunté Me hicieron para una cosa, para una cosa Y era para ti Bueno, pues vale Y esto sirve para revisarte las amígdalas Bueno Con él vamos a ver Con qué velocidad un piropo Se puede convertir en un insulto O sea, ¿por qué es tan rápido? Vamos a tenerlo así Y vamos a escuchar este mensaje De un telespectador anónimo Hola, Berto Que, claro, desde Sevilla Que yo, no sé si soy yo nada más Pero A mí se me parece mucho Andreu A Tom Hanks Tío, con la papada esa colgante Que tiene Que tiene ahora Tío, se me parece muchísimo A Tom Hanks Hombre ¡Pam, pam! Hombre, hombre ¡Pam, pam! Pero es muy bonito Es muy bonito, ¿eh? La gente no sabía Si reír o no Pero es muy bonito Se la ha silado la sangre Pero tú has visto lo equilibrado que está Porque como elogios de los mejores Tom Hanks es la hostia Sí Y lo de la papá es feísimo Ya, tío Y los dos se combinan En un equilibrio casi perfecto Es verdad que se me está colgando Pero Tom Hanks tiene una cara Eso es un macetero, ¿eh? Eso es un macetero, ¿eh? Hombre No estoy A ni ver Tom Hanks todavía No, pero A ver, ¿qué esperabas? ¿Por qué lo pones, cabrón? No dice no, no Has seleccionado todo el contenido, ¿eh? Era un mensaje para ti Pensaba que te haría ilusión Ah, sí, claro, hombre Si es que te gusta Tom Hanks Me chifla Es uno de los mejores actores de su generación Sí, sí, totalmente Y lo de la papada ¿Qué querías? En un planeta con gravedad ¿Qué esperabas que fuera a pasar? Claro, claro, claro Bueno, venga Yo voy detrás de ti, ¿eh? Sí, sí, sí A mí también me cae ya la cara Sí Mira Mira, todo esto Mira, mira Mira, foca aquí, mira Todo esto está muerto ya Bueno Estamos a un paso de la pandereta, ya sabes, ¿no? Sí Hay presentadores que se hacen eso Se ponen aquí O tiras y haces la lionesa Aquí detrás te queda Exacto Te queda un clavel Aquí te ponen un potenciómetro Te queda un clavel reventón aquí atrás De pellejo, ¿no? Como Como el nudo de un globo, ¿no? Bueno, vale Venga Que nos perdemos, va Bueno Vamos con Con la siguiente sección Esta No, no Podría estar todas las secciones, sí Bueno En esta sección No Espero que acabéis de reiros Si yo no tengo prisa No, que hago muy feo Que si yo hago bromas Entonces te entiendes ¿Pero qué bromas haces? ¿Las cosas con la cara? Estoy haciendo eso Bueno Si os gusta este nivel de humor Quizá un tanto más básico Bueno En esta sección En esta sección digo Que acostumbro No hagas nada con la cara No hago nada, hostia Si no hago nada, coño No hago nada Mira Joder Ah Andreu, tu cara es demasiado graciosa Nos juega la contra Ahora Ahora soy Tom Hanks ¿O qué? ¿Eh? No Va, fuera Va, venga Ahora aparece el caballero de la mano en el greco Que llevaba aquí como Ay, no En el pecho No era el greco El caballero de la mano en el greco Ha dicho, ¿sabes? Hostia Eso ha sonado muy mal ¿Eh? Eso que era El greco pintaba a un caballero Y luego el greco tenía otro Con la mano puesta encima Claro Para que para Y le decía Corre más, corre más Era el caballero de la mano en el greco Mientras pinta al caballero de la mano en el pecho Ya, ya, ya Uf Y había muchos caballeros O sea, la cola llegaba hasta el barrio Hostia Hostia, tío Esto parece el programa de radio, ¿eh? Sí Bueno, va Venga ¿Viene Berto? Sí Sí, sí Venga, va Va, va Tira, tira Pero ya está Si se acaba el tiempo, ¿no? Claro, con tanta tontería Tanta cosa Bueno, un drama Un drama Va Los espectadores me envían consultas Yo normalmente pongo consultas Pero a veces me regalan pequeñas escenas de su vida cotidiana Pequeños dramas Con su dosis de misterio incluido Hoy vamos a compartir una historia de este tipo En una sección que he bautizado Pequeños dramas Vale, muy bien Sí, sí Pequeños dramas Con esta cabecera recordáis el título de la sección Por si estáis fumando, porros Claro El drama se llama Bórralo Y es una inquietante historia de incomunicación y miedo a la tecnología Hay cuatro segundos de auténtico escalofrío en medio del mensaje Paladeémoslo Escuchemos Venga, dale ¿El qué? Pregunta Para ahora No Venga Venga No, no lo voy a parar No lo vas a mandar ahora ¿Por qué? Para, no, joder No puedo pararlo ¿Lo borro? Claro ¿Cómo se borra? Se borra y ya está No quiero Páralo Ah, se ha acabado Pensaba que esto era la pausa La pausa venía antes como reía Y no me había dado el tiempo Hostia, pero No, funciona Funciona Pero habéis escuchado la pausa que había en medio Sí, funciona Funciona Bueno, pues era eso Eso sabes por qué es, ¿no? Porque es la mierda esta del WhatsApp Que tú le das al candadico Y luego Nunca se queda Se les ha enviado Y la gente Todo siempre así Entonces, ¿te ha gustado la sección o qué? Sí, me ha gustado mucho Depende ¿Te gustaría que despidieran dos Andreus? Va a ver Que para un megaloma no es un sueño Sí, claro, sí Bueno, en fin Te iba a decir una cosa Han quedado muchos temas Ven la semana que viene ¿Vale? Venga Gracias a todos Gracias a todos Y hasta mañana Hasta mañana Adiós ¡Gracias!